Resulta que en los primeros días, cuando el rey recién electo, andaba nombrando gente y reemplazando empleados públicos, adiestra y siniestra, yo estaba con un amante ecuatoriano en mi cama, tomando chela en la mañana, feliz, ni tanto, o sea, yo creo que matando la mala suerte, la mala suerte ya salió este huevón, y estábamos brindando y se nos acabó la chela, entonces yo le dije, vamos a comprar más, otra chelita, vamos, entonces nos levantamos, me puse en neglige, cruzamos la calle y pasamos frente al Museo de Bellas Artes, en Santiago, y yo cacho que hay una aglomeración de gente en la puerta, y otra vez están filmando un comercial, y cacho que están los pacos y unas bandas, y están cerrados, y en mi vereda, o sea, yo paso todos los días por ahí, entonces el ecuatoriano me dice, no Pedro, me dijo, parece un acto oficial, me dijo, porque está en la autoridad, bueno, qué sé yo, pues yo paso, yo vivo aquí, pues yo digo, cerca, yo voy, el permiso va a pasar por mi calle, y en eso voy cruzando, y de pronto, me enfrento, está toda la prensa, y me enfrento con el cruzcoque, y él pensó que yo iba al acto, entonces, se entiende, y la gente ha dicho, pito, y me dice, Pedro, me dice, qué bueno que viniste, me dice, es un agrado tenerte aquí, y yo lo miro así, arriba y abajo, ¿sabes? Le miro los zapatos luchosos, ¿vale? Le diré un pollo, pero no a él, a los suelos, a centímetros de sus preciosos zapatos, está de reaccionar, me dijo, a ver, ¿cómo se tocó? Me dijo, esto es muy feo, esto es muy feo, y yo seguí caminata, que importante, con mi ecuatoriano, ¿no? Entonces yo cacho, bueno, más allá, hay, el ecuatoriano, me amó, ¿no? Y unos periodistas dijeron, ay, qué brava, y yo creo que, no sé, a mí me salió como me salió, ¿no? Tampoco lo escupí ahí en la cara, en nada, podría haber sido, no me faltaba una chela. Pero en realidad, bueno, el hombre está ahí. Pero yo le escupí al suelo, que es un gesto de desprecio, ¿no? Es bello, le escupo al suelo. Es bello, es un desprecio, ¿sí, no? Entonces, la verdad es que yo pensé, una cuadra más allá, dije, yo esto lo hice por el ecuatoriano, porque era como un brava, como un chola. Y el ecuatoriano me dijo, pero te va a costar, me dijo, porque él solamente quería saludarte, me dijo. Va a tener sus costos, me dijo. Bueno, porque yo, él debería saber que yo soy así, ¿no? No, pero en realidad, yo le dije, debería saber que soy terrible, porque ellos dicen que yo soy resentido. Y al otro día en el diario, salió él declarando, porque ahí le preguntaron. Entonces, que yo era un gallo pegado, ¿no? Que era un pegado, y que era un nostálgico, y que era resentido. Y le dije al ecuatoriano, ¿viste? Le dije yo, que tenía razón. Los cuicos, le dije yo, los cuicos se olvidan. No tienen memoria, porque la memoria la manejamos nosotros, a ellos no les conviene acordarse. Y claro que soy resentido, soy techible de resentido, mi amor. Eso fue. Gracias. 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 Gracias.